dividir primero colocamos acá el mismo número ahora el que diga entre ese siempre viene por aquí adentro ahora viendo este primer número vemos que es menor que el de adentro y cuando es menor lo juntamos con el otro ahora 53 ya no es menor que 9 entonces con 53 así que a ver 9 por cuánto me acerco a 53 sin pasarme a ver 9 por 6 se pasa así que le bajamos a 5 9 por 5 45 restamos 53 menos 45 y queda 8 como ya se restó pero no hay número que baje ahí termina es exacta no porque no si al final acá abajo hubiera quedado 0 sería exacta pero no fue así residuo es justo ese último número cociente es lo que quedó por acá o sea el 5 dividiendo es lo que se dividió y divisor entre el que dividiste y listo